Muy bien, muy bien. Te felicito. Eres la imagen perfecta del trabajo y la energía. Pero contéstame, Julio, no te quedes ahí como al helado. Me estás acabando la paciencia y mira que tengo mucha, Julio. ¿Qué quieres? Hablar contigo. No me interesa hablar con nadie. Bueno, mira, ya me cansaste. ¿Tú crees que así vas a recuperar a Viviana? Dígase estupideces. Lo que quiero es olvidarla, borrarla para siempre. O pensar más en ella. Bien, y por eso te enseñarás aquí, en el cuarto de Viviana. Mira, Julio. Escúchame. ¿No crees que ella estuvo bien de tanta tontería? Marcelo, no quiero que me hablen de ella, y menos que la defiendas. Mira, es que yo estoy tratando de que veas la verdad y no insistas en que te engañó. No, no. Una y mil veces no. No quiero enojarme contigo. Porque te guía la mejor intención. Sin embargo, ahora es cuando estoy viendo la verdad. Dios. Pero, ¿qué puedo hacer para convencerte, Julio? Nada. Es que tú no puedes seguir así, por el amor de Dios. Bueno, perfecto. Si ya decidiste olvidarte de Viviana, piensa en ti mismo. ¿Cuánto tiempo hace que le vas a repitar? No lo sé, ni quiero volver. Tampoco te has parado por la universidad. Mira, déjame en paz, quiere. Déjame solo. No te importa nada de nada, ¿verdad? Ya lo sabes, nada. ¿Está bien? De acuerdo. Bien, acaba tu vida, como quieras. También acaba con la de tu abuela, ¿eh? ¿Qué tiene que ver ella? Tu abuela solo vive por ti. Y ahora está enferma. Culpa de Viviana. Por la pena que le causó saber el engaño. Por serla como es, realmente. Ya no puedo decirte más de lo que te he dicho. Mira, a pesar de lo mucho que me importa, no volveré a tocar este tema. Pero piensa que tú, solamente tú, serás responsable de lo que te pasa a tu vida. Solamente tú puedes salvarla.